¡Un abrazo maravilloso que vamos a ir con los guayos! ¡Gracias! ¡Está bueno! Bien, continuamos con nuestro reclifante número 14, Cintia Luz, con Jana Guardián Estrella. ¿Cómo están gente? Les cuento, estoy aquí mismo en la Loll Day y estoy haciendo este vivo para mostrarles más o menos de qué se trata el evento. Ahora mismo estamos en el concurso de cosplay y no quería dejar de compartir con ustedes esto, así que voy a mostrarles ahora mismo para que puedan ver un poquito de lo que es la Loll Day. Les recuerdo que estoy en el evento de Loll Day. Hola, muchas gracias a todos por venir, por coparse. Tenemos acá a Jana Guardiana, que está ahora mismo concursando. Y yo esta vez no estoy jurado, simplemente estoy acá transmitiendo, como pueden ver. Así que espero que les guste todo bien hasta acá, de hecho, así que espero que les guste. Vamos a seguir mostrando a los participantes. Con el último de aquí tenemos a Cari, con Jen Cirujano. Esta chichina Cintia la pueden seguir en Instagram. La Jana de recién, estoy ahí recibiendo a los colegas. Ahí tenemos a un Jen Cirujano. Está dándolo todo, Jen, eh. Increíble. ¡Cuál es el aplauso para ayer! Muy bien. ¿Cómo estamos? El número 10 de... Muchas gracias. María Sol, Mar, René, Che. Ahora seguimos. Como... ¡Kindred! Hola, Jen. Hola, Danu. ¿Cómo andan? Ahí las vi comentando. A ver, ahora vamos a recibir a Kindred, entonces. Ahí viene Kindred. Hace un calor y es así que Indred viene, se copa. Me encanta. Qué genial. Ahí lo ven al jurado, no sé si se llega a ver. Gracias a todos los que están viniendo. Hola, hola a todos. ¡Fuertísimo un aplauso! Unísimo abrazo, Mariano. Ahí viene Kindred. Mucha suerte. A ver. Número 17, la hermosa. Kindred, saludar a ustedes. Matías Monroy con R, acordeón. ¡Es real! A ver, ahí viene, es real. Me tengo que ir con mi convicción de eso. Primero de esta semana, que hoy sepa con la convicción. ¡No! Agos, sí, tenemos jurado a Agos y a Peyton. Le voy a admitirte, comienza a gustar mi hijo. Al menos la estrella prima no me puso uno de esos actos en tu semana. Guardián Estelar por siempre. ¡Fuertísimo! 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 ¡Les encantó! ¡Muchísimas gracias, Mati! ¡Hola, hermano! ¡A los chicas, Lula! ¡Les encantó! ¡Dale, gobernado! ¡Voy a todos! Hola a todos los que van llegando Gracias por coparse Por tener este stream de LOLDAY Ahí viene Real Bueno, seguimos entonces Vamos a esperar a ver Uy, esta luz, miren ¡Fuertes aplauso! Saludos desde Japón, saludos Tenemos una Lux Guardiana como pueden ver Espero que les guste este stream Les recuerdo, estoy streameando junto con LOLDAY Así que... Hola Gar, ¿cómo andás? Ya pronto, ya pronto México Molestá la vionda No, vionda está trabajando Sin nada, voy a hacer un detalle Para saber quién va a ser el ganador De esta primera edición de LOLDAY 2019 ¿Qué onda? Me parece que tenemos un buen nivel este año No, no me está escuchando Desde Bolivia estoy tu fan ¡Ay, qué bueno! Muchísimas gracias a Nara Buen actitud, un aplauso para ella ¡Qué hermosa! ¡Sí, no te vamos! Saludar este año ¡Qué hermosa ella! ¡Ay, no se me ha gustado! ¡JOY! Ahí está, ahí va Muchas gracias A ver, seguimos entonces ¿Te has visto el primer audio? Sí, te has visto el primer audio Tengo muchos corazones alrededor No, esto no es en Corrientes Esto es en Capital Federal en LOLDAY Uy, se vino un 30 Ah, no, no es un 30 Ah, no, flasheé mal, flasheé A ver Ah, es Yorick A ver No, voy a poner aquí Está ¿Te gustaría tener una ruta? No, no puedo tener ¡No, no, no! La batería se les mandó Yo nunca se lo dije Me cae La batería se les mandó En tu pelo de mis, en tu pelo, de tuelo, de tuelo, de tuelo y tuelo, de tuelo, de tuelo, de tuelo. No recuerdo si el mundo ha sido su hijo, no es inocente. Ahí viene Chori. Es brillo. Es bueno. Pero no puedo recordarlo Yo no me afecto en los insultos ¡Ah, eso es un genio este pibir! ¡Joric! ¡Saludá! ¡Un genio! ¡Te amaron en el stream! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Uy, Dios! ¡Ay, me muero! Salió del bullo el Garen Sí, les explico Esto es la Lord Day ¡Gracias! A ver. ¡Juantín! 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 ¡Es en vivo! ¡Es en vivo! ¡Es en vivo! ¡Juantín! ¡Juantín! ¡Venen hasta el último minuto por demacia! ¡Juantín! 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 ¡Riven espada de dragón! ¡Juantín! ¡Era una Riven! ¡Ay! Me encanta. ¡Riven es mi campeón favorito! ¡Así que vamos a ver! Ahí va, ahí va La forja de mandre manda, sí, loco, aguante Fuertísimo, un aplauso para Cami Aterrán de a su lado para mostrarle todos sus detalles Increíble trabajo Buena la representación Bueno, ahora pedimos a todos para el stream Esta luz azul me está matando A ver, ahora sí A la gente le encantó La verdad es que todos los coches quedan en el cuello A ver, ahí viene arriba Ahí viene, ahí viene Muchísimas gracias a Cami Chicos, les voy a pedir un aplauso Acá viene Con el número 22 Tenemos la Mi vida sí Ay, es que sí, mi vida No, sí, sí, ni hablar Por supuesto, estoy en un escenario Y hago como que no aparece Pero sí, me hago la Anda, anda Toma agua, relajante Sí, gracias Chicos, tenemos un D6 Vamos a seguir, vamos a seguir Aterrán de aterrán de aterrán Aterrán de aterrán Nadie le va a ganar al Scorpio El salvador de mates Sí, pero esto es de LOL Así que Para los que preguntan dónde es esto Esto es en LOL Day Es en Capital Federal Es un evento temático de League of Legends Que se organiza Y tiene torneos Concursos En este caso es el concurso de cosplay Y también tenemos concursos de fanarts Regalan códigos Se repete todo un poco Cuando robás el Baron Me encanta Al duende No lo crucé todavía Al pibe Así que ahora Cuando lo enganche Lo agarro Y digo Duende, venís acá Y nos contás Cómo la estás pasando El pibe lo está dejando todo Lo dejó todo Dejó hasta el traje Me encanta Lo amo Agos está allá Mirá, derecho Ahí la estoy enfocando Muchísimas gracias Jeremia Fortísimo Un aplauso A ver que te pide Sí Muy bueno De la nueva cosa Me abrió todo Muchísimas gracias Pasá Salí por el lado Vuelto Muchísimas gracias Bien Continuamos Con el número 24 Seguimos entonces Con Kendra El nuevo ¿Me escuchan bien chicos? Les pregunto por las dudas Porque quiero saber Seguimos aquí en el concurso Entonces Ahora llega el lobo De los Kindred Así que vamos a ver Qué presentación tiene ¡Viva el lobo! ¡Vale con el culo, mi amigo! De una vuelta De una foto Que le saquen una foto ¡ fent system! ¡Rejo! ¡Buen! ¡Fhalcia, seguimos! ¡Suscríbete! ¡P莱plimas gracias! ¡Buen ab suffer! ¡Fhalcia, seguimos! ¡Fhalcia, seguimos! ¡Fhalcia, hace menos! ¡Fhalcia! ¡Fhalcia, seguimos! ¡Mi analyst! ¡Fhalcia! ¡Listo para salir a la escena! Supongo que me conformaré con este escenario de mal gusto. Este escenario es digno de mi talento, te podré llevar. Saludos para Fabián de Corrientes. Es un dibujo que no tengo. Protón en la masacre, como una flor al amanecer. Yo surgí de la suciedad del fango. Yo soy la flor del ojo. Yo soy belleza. Sublime. Cuatro, cuatro, cuatro. No, 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 no. No, 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 no. Van a vivir hasta que pueda. Corazón. Me desespero con chile de corazón de su aire. Me encanta. ¡Fuertísimo! ¡Fuertísimo! ¡Aplausos! Igual ya no me olvido de la gente. ¡Aplausos! ¡Fuertísimo! ¡Fuertísimo! ¡Un besito! ¡Un besito! ¡Aquí para que te vean! ¡Rorita! Y seguimos entonces aquí. ¡Hola! ¡Es bonito! Aquí me tienen. Vamos a seguir con el concurso de Cosplay entonces. ¡Fuertísimo! 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 ¡Sí! ¡Carolina... por dos y. ¡Bstudy for two Road Warrior! ¡Saludé al strip! ¡Ay! No lo sé pero es caro ¿no? No es Brizah. ¿Brizah Apa? Bueno. ¡Un aplauso! Se vienen a mis fotos, chicos. Ahí va. Ah, no, ya se vio. Muy bien. Muchas gracias, Caro. Caro. Es un mismo. Gracias. Entonces, tenemos una sindra. Chicos, presten atención a esta sindra, que es divina. Miren dónde tiene las mascotas. Miren dónde tiene las mascotas. Para los que me preguntan, no es un gusto que está para ser uno. Yo, en realidad, tengo que premiar el concurso y el evento en sí mismo, así que no se preocupen. Que, bueno, ya eventualmente van a haberme comprenido. De hecho, les voy a anticipar por acá. Les voy a apostar que el viernes tengo una sesión de fotos de Milena de Mortal Kombat. O sea, dos participantes nada más, así que este desde el momento simplemente es un favorito. Ah, ya casi se termina con sus fotos. Le estoy escuchando y dice que quedan dos participantes y ya termina. Y, bueno, solamente nos resta esperar para ver quién va a ser el ganador. Ahí viene Sindra, viene Sindra. Vamos a saludarla. Hola, Sindra. Hola, Sindra. Estás en el stream. Mientras tanto... Miren, chicos, las mascotas de Sindra. Me encantan porque ya las llevo ahí arriba. Me encanta. Muchísimas gracias. En el número 31 vamos a invitar al escenario a... Y al Daniel con Darius Dance Master. Seguro Darius, ahora. Y no, yo no participo porque yo estoy de streamer. En realidad iba a streamer el Twitch este tiempo, pero se caía mucho. Así que ahora estoy por acá. Ahí vamos. Todo listo. Ahí se viene. ¡Qué guay esa Sandra! ¡Qué guay esa Sandra! ¡Un aplauso por favor! ¡Gracias! ¡Voja! ¡El favor de este Junta! ¡Gracias! ¡Voja! ¡Gracias! ¡Sí Aplausos ¡Excelente! Y seguimos entonces ¡Hola! Tenemos en el número 29 A Jerónimo Zamora Gain Asesino Sombrío Atención Vamos a ver Qué tal sale esto ¿Cuál es su favorito? Cuéntame en el chat A ver qué opinan A ver Si puedo tocar Ay no, perdón A ver ¡Falma! 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 Me encanta ¡Falma! 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 ¡Fal El tamaño no lo es todo, pero mirad el tamaño de esa cosa, ¿no? ¡Bueno! Ahora se ve algo así. ¡Con el número! ¡Muchísimas gracias! ¡El ánimo por el otro! ¡Para acá, para acá! ¡Ahí está! ¡No puedo hablar! Es porque no sé si se dieron cuenta de... Bueno, que saludar escribe. ¡Buenas! Te quisieron... ¡Muy buen detalle! ¡Bien! ¡Seguimos! Son el número 33, Federico, con Twister Fate, Luna de Sangre. Ya tenemos que hablar, ya tenemos video. A ver, a ver. Sí. Ahí va. La dama de la fortuna de San Mariano. Yo, la, la, la. Soy mi único en especie. Espero que no te importe. Yo siempre, yo siempre, con el serio. ¡Rodo sangre! La voz es una forma bonita de decir cantor. Todos en las cañas. Oro brillante. Ya. Subamos la apuesta. Claro como el día. Ya. Es mi día de suerte. Es mi día de suerte. ¡Opa, canta, canta! ¡Bana, palma, palma! ¡Me encanta! ¡Bana, palma, palma, palma! ¡Fuerte! ¡Sorre apoyo! ¡Aplauso para Fede! Impregable. ¡Un aplauso! ¡Fuera! Buenísimo chicos, vamos a admitir, yo no me lo esperaba, no me lo esperaba ni ahí, así que vamos a ver, ya falta el último participante me parece, si es que ya terminamos, salto de un lado opuesto, no ve nada, ahí va, no, no ve nada, muy bien, muchísimas gracias a ustedes, cuál es el número de esta y cuándo tenemos la playa, como, y si, 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 hacer algo de eso y me caigo a la primera ¡Uy! ¡We've tripled him! ¡No! ¡Que miren el premio y cierren todo! ¡Fuerte el aplauso! ¡No! ¡Si el público enloquiente! ¡Que es impecable! ¡Trae la figura de la relación igual! ¡Hay problema que te lo recate! ¡Si baila la rompe! ¡No chicos! ¡Se re pasó de mambo! ¡Que locura todo! ¡Que locura todo! ¡Que locura todo! ¡Me levanto de la cama y me canso! ¡Hago una derecha y terminó! ¡Pero tres a la que de aquí es por favor! ¡Ja ja ja ja! ¡Ja ja ja! ¡Que onda! ¡Que onda! ¡Que onda! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! ¡Saluda a tu público! ¡Que te amo! ¡Altalipo! 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 ¡Venga para acá! ¡Sos el último participante! Sí, el anteúltimo. ¡Mante último! ¡Te digo! ¡Te encantaste a todo el mundo! ¡Muchas gracias! ¡Enloquecieron! 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 ¡Mándales un saludo! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Acá la tenemos a Alicina entonces. Un genio la verdad. Me sorprendió mucho la interpretación porque la verdad es que... ¡Es Alicina! ¡Dios mío! Bueno, ahora queda la última participante. Se viene una cálica de Aga, así que la vamos a ver. ¡No! ¡No chicos, no! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Boom now! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Me iba a mandar un salón a mi mamá por favor? Misotas P siguen como cuando en Zoom ¿Es en la Facebook? Excelíbete al canal! Yo le preguntaría a quien fue que si era lo que hice cierto. Ah, no, bueno, igual no voy a dar más declaraciones en respecto a dudas. Saludos desde el infierno. Yo estudio acá mismo en el infierno. Hace mucho calorcito. A ver, ahí creo que ya está por anunciado. Matale un beso ya. ¿Puedo por acá? Allá está hablando Agos, pero igual no se entiende nada desde acá lo que dice. Así que vamos a esperar y ahora ya van a anunciar. Bien, todos vamos a llamar a los ganadores de los premios porque tenemos muchos atrasos muy grandes y sería bastante complicado. Tenemos poco espacio para grabar. Ah, van a llamar directamente a los ganadores a ver. Oye, si me corren los vanes, los vanes, por fin, así que podemos hacer ingresar a los ganadores. Así que se presenten los de su público, pensamos. Fuerte la voz de los ganadores de los premios. Ahora sí se viene, está bien, está bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver. Vamos a iniciar el tercer puesto. No, 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 no. A vos. ¿Quién lo hace? A ver. No, a ver. Todos. Bueno, el tercer puesto es para Pedro. Project Echo. Este es el Echo que yo les dije que había pasado. Ah, no, ya se desarmó. Ya se desarmó, ya se desarmó. ¿Cómo te sentís? ¿Estás contento? ¿Estás orgulloso de tu compre? Muy orgulloso. Trabajó muy duro, sobre todo el Proc. Salió el tercer puesto Echo. Ustedes no lo vieron porque empecé a transmitir después, pero estaba muy, muy bueno su trabajo. Así que... Buertísimo, buen aplauso. Nosotros vamos a presentar el tema. Lo vamos a pasar a buscar por nosotros. Si querés, la evolución del jurado. Un saludo con el jurado que te ha elegido como tercer finalista. Buertísimo, buen aplauso. Sí, se moría de calor vestido. Tenía toda una armadura tremenda encima, pobre. Hay gente que no suele soportar el calor y se desmayan, se ponen mal, se descomponen. Es tremendo. Piensen que acá hacen como 30 grados. Y estamos sobreviviendo gracias al aire acondicionado. Segundo puesto, no sé, con toda la confección. Ese Echo apretó la R cuando está a 5. Play me muero. Entre los tres dijimos que quizás mejorá, dale más fuerza a la perfu. Y con eso ya casi que llegó al primer puesto. Fue muy difícil. Hubo un empate ahí. Casi. Fuerte. Difícil, duro. Entonces, segundo puesto es para Cami Marti de Riven. ¡Fuerda el aplauso, Cami Marti! ¡Hazención en el escenario, por favor! ¡Con Riven! Riven salió segundo lugar, entonces. Les gustó mucho. Cami, por favor. Ahí viene, viene. Está FK Riven, a ver. Cami, ahí está. La Riven se fue. Se tomó el palo de la Riven. Ahí viene, ahí viene. ¡Fuerda el aplauso para Cami! ¡Súbal para acá, por favor! ¡Me trajo a la pista, por favor! ¡Súbal! ¡Fuerda! ¡Fuerda! Seguís acá todavía, pero si seguís acá, yo estoy detrás del escenario. Así que bajo y los acuerdos. ¡Fuerda el aplauso para este cofre! ¡Fuerda el jugado, si querés saludar, para hacer! La verdad, no te lo están firmados. Seguimos entonces, así que ahora van a anunciar al ganador. Muy bien. De qué pasó, así que yo no sé. Vamos a ver quién es, quién queda de ganador. Muy bien, Cami va a retirar su reino, la mesa de informes. Pero también me hizo mucho hoy. Por qué se va a hacer. ¡Fuerda el aplauso más para ella! Tengo lo mío. Y a la estrella, vamos a ver. ¡Bien! El último beso que estamos esperando todos, ¿no? Para ello. Es el primer puesto, ¿verdad? ¿Y quién lo va a venir? ¿Usted? ¿Feliz? ¿La terrempeona? Por supuesto. ¿Quién? Bien. Bueno, para el primer puesto, nos gustó mucho que fue una muy buena combinación entre lo que era la confección del traje y la perfo. Así que fue bastante un anime el resultado y la ganadora es Valentina Godoy como Aris Cadena. ¡Muy bien! ¡Fuerda el aplauso para Valentina! Chicos, respetemos la decisión del jurado. Y recordemos siempre que desde ahora por el escenario se ve una cosa distinta. Para que se vea arriba del escenario. Tal vez ustedes no ven los detalles finos que el jurado y el poder mirar a la verdad. ¡Fuerda el aplauso para Valentina, por favor! Bueno, ganó Aris Cadena, que tenía todas unas colas, alrededor tenía las nueve colas. Unas palabras iguales. Y bueno, la verdad es que ella bailó encima, hizo una súper perjo buenísima. Así que, bueno. No, 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 no. Es el primer conflicto que ha hablado. Bien, bueno, felicidades. Felicidades. Un reconocimiento muy grande. Saludados al jurado, si querés. Y podés ir a retirar sus creencias mejor informes. ¡Hola! Fuertísima, gracias y fuerte el aplauso para todos los concursantes. La danina, un concursos. Es el nivel en el escenario que se llamaron y participaron en este concurso. Salud y todo lo que es. ¿Lo han visto? Bien. Algo más que tiene la palabra. ¿Están listos? Muy bien, le voy a pedir al jurado que se levante. Y fuertísimo el aplauso para este jurado de lujo, por favor. Que nos acompaña, que tiene el ojo clínico, el ojo clínico, para tomar la decisión exacta para ahora el concurso de Cosplay. Igual que nos da la barra de cripto. Un video con nuestro queridísimo motorar con humo. Y nos despedimos al jurado. Y con la despedida del concurso de Cosplay, que llega el sorteo de Gaby Note. A ver, a ver, ahí los voy a entrevistar un poquito. No. ¿Nadie quiere el gabinete? Me lo quedo yo, si no, si no, todos me lo quedo yo. Voy a hacer un vivo, con el verano. ¿Te va a ir al concurso y a hacer un tolleo? Un concurso, porque bueno, no hay nada. A él no lo filmé, a ver, vení acá, vení acá vos, a ver, para ver. Sí, miren, chequen este Yasuo, vaya ya, que yo te filmo de arriba abajo. Está en vivo, está en vivo, así que me debes odiar, seguro. Uy, cuidado, no, no se muera, no se muera. Hola, salude, salude, salude. Estamos en vivo. Ahí está. Ahora sí, observen este Yasuo. Como pueden ver, un muy lindo trabajo de Noster Cosmaker, lo pueden seguir en Instagram. Así que ahora sí, ya no te molesto más, anda a tomar agua, muchas gracias a vos. Ahora sí. Bueno, bueno, eso es todo por hoy, me parece. Ay, saludos a todos. A ver, voy a ver si quedó alguien por acá, dando vueltas, como para ver. A ver, a ver. A ver, vamos a ver, entonces, si quedó algo más por acá. Bueno, 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 genial. Bueno, vamos a sacar algo más por acá. Y vamos a pedirle, por favor. No sé qué está haciendo, ¿cómo es esta vida? A ver, bien. Vamos a pedirle, por favor, a la señorita Sol y Luna, que sin mirar. Sin mirar, sin mirar. Este... ¿Entra en el capítulo o no lo mostramos? Para que vean que sí, por acá. Pero... Bueno, ya voy yendo a ver si hay más cosplayers. Igual algo se acaba de pasar, no sé si está por acá abajo. A ver, acá hay más gente. Ya no me deben fumar ni en pedo, seguro, ¿no? Pero bueno, ahí es lo que hay. Hola. Hola. Hagan de cuenta que son felices y que están hidratados y que no tienen calor alguno. Igual yo habrá todo. Sí, no, yo igual les estuve explicando ahí arriba que... No, me preguntaban, no, yo lo viste como cosplay, vos estás concursando. No, chicos, yo estoy ya en el PAMI, en el estado... Así que bueno, gente, los voy saludando. Gracias por comerse, por estar bien vivo y por tener toda la buena onda. Todo el concurso, eh, lo estuve ahí agitando. Sí, lo estaba enfocando. Yo, yo, como que hacía algo, viste, tipo, anotaba. Así que bueno, gracias por coparse y recuerden seguir a... Hashtag, nada que ver ahí, perdón. A arroba LonelyNight para sintonizarse en el evento. Bye.